En la casa de Nariño, con los asesores presidenciales Luis Miguel Pico y el alto consejero para la región, el doctor Carlos Eduardo Correa, es alcalde de Montería. Y hay una excelente intención y disposición del Gobierno Nacional a acompañar al Gobierno Municipal y Departamental en cabeza de Franco Valle también. Muy bien. Queremos manifestarle que para poder ejecutar proyectos hay que diseñarlos y formularlos. Por eso, lo primero que hicimos fue una mesa técnica con FINDETER y la Universidad Nacional. La buena noticia es que FINDETER nos va a acompañar para que el estudio fase 3 de Besotes sea una realidad. La Universidad Nacional en 15 días debe pasar la propuesta, cuánto cuesta eso y cuánto demora. Nos dicen que posiblemente demorarían algunos 18 meses diseñando lo que va a ser la solución a 20 años de Besote. Es una actualización de estudio y ya nos van a decir si es represa o si es embalse. También la buena noticia es que FINDETER nos va a acompañar en el financiamiento de las redes húmedas para que el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valle de Parra sea una realidad. Hoy tenemos la visita del presidente FINDETER, salgo a buscarlo al aeropuerto porque va a visitar las zonas donde se van a hacer las vías. Avenida 27, 450 años, la avenida Fundación. El tema de Agrópolis también lo vamos a visitar, va a quedar donde quedaba la laguna del Tarullal. Agrópolis es la estrategia para reactivar el sector rural. Nuestro gobierno está interesado en aprovechar esa vocación agrícola de los vallenatos y reactivarla. Por eso vamos a trabajar arduamente para que por medio de Agrópolis podamos reactivar el sector rural en Valle de Parra. Y otro tema importante del gobierno nacional es la policía metropolitana, que nos van a acompañar con los diseños y la ejecución del mismo. Creo que se vino con unos avances importantes. La Universidad Nacional también diseñaría la Plaza Alfonso López, la Plaza de Patillal, la Plaza de Mariangola, la intervención del patinódromo. Y tendríamos entonces listos lo que serían vendedores ambulantes y el mercado público. Esas son las huellas que yo les quiero dejar a Valle de Parra. En su orden, el arranque de Besote, por lo menos el arranque de la ejecución, el ecoparque del río Guatapurí, vendedores ambulantes, mercado público, la glorieta del aeropuerto, la policía metropolitana, el sistema estratégico de transporte público, mínimo 10 parques en la ciudad, la Plaza Alfonso López, la Plaza de Patillal, la Plaza de Mariangola y por supuesto pavimentos urbanos que es lo que ya hemos iniciado y que seguiremos trabajando con el gobernador.